Bueno, acá la situación, vamos a decir, acá en el hospital, por el momento está todo igual, la dirección es nueva, recién estábamos viéndose, prometieron cuando asumieron que iban a ir por todos los sectores, y bueno, vamos a ver cuando nos llamen a una reunión con los gremios. Eso no ocurrió todavía. Hasta ahora no ha ocurrido que la dirección haya convocado a los gremios, como tendría que ser, como fueron direcciones anteriores, porque creo que es un conjunto que se tiene que arreglar entre todas las situaciones del hospital, y la dirección tendría que llamar a los gremios para que eso suceda así también. Marisa, ¿fue semana de paro esta para el hospital? Sí, sí, fue semana de... Hubo paro de AT el día 19, el miércoles, y de SICOP miércoles y jueves, 19 y 20, el mismo reclamo que venimos sosteniendo hace rato por la cuestión de las paritarias, la reapertura, la cuestión salarial, la designación de personal, y el pase a planta permanente de los compañeros que están precarizados. ¿Estos reclamos no se han cumplido, Fernando? Estos reclamos no se han cumplido. Tenemos acuerdos que del año pasado de paritarias, de pase a planta permanente, de mayor personal en el hospital, esto es a nivel provincial, es un acuerdo que se hizo con la Ministra de Salud, inclusive nosotros hemos participado en una toma en enero, donde han venido funcionarios, ahí se hizo un nuevo acuerdo, en lo cual estaban parte de estos puntos, y lo que vemos, la metodología que está usando el Ministerio y este gobierno es, nosotros levantamos las medidas y ellos no aceptan o no cumplen lo que acuerdan, inclusive después tenemos algunas represalias. Lo más urgente que pasaba por la falta de personal en la guardia, la falta de médicos, ¿eso está solucionado? ¿Cómo están funcionando ahora? Porque lo máximo fue sin enfermeros y sin médicos para más de 40 pacientes en planta. No, la situación sigue siendo igual, nomás con una menor intensidad de problemas, se están generando, pero todavía la provincia no hizo los nombramientos que tendría que hacer, no hay designaciones, ni para guardia, ni no hay designaciones de enfermeros, de personal necesario. Esto es, como digo yo, un asunto manejado más por tres, la mentira del Ministerio, la mentira de la dirección y el apoyo de algunos gremios, que está todo bien, pero en realidad pueden recorrer el hospital, venir a las guardias y se van a dar cuenta que no hay la capacidad de médicos que tiene que haber. ¿Personal de enfermería e insumos hay? Bueno, con el tema de insumos no hemos, hemos tenido alternancias en cuanto, digamos, a la disponibilidad de medicación, de materiales para trabajar. Actualmente, digamos, está cubierta esa cuestión. De todas formas, con el tema del personal no ha habido modificaciones y seguimos esperando principalmente que se cumpla ese reclamo. Semana que viene hay paro nuevamente de SICOP. Sí, 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 habría que hablar con... Eso habría que hablar con el sindicato de SICOP. Habría dos jornadas previstas. Los planes de lucha van a continuar porque las soluciones y las cosas habladas, negociar, no se han cumplido. Ya con solamente no abrir las paritarias, llamar a paritaria nacional, ya no están cumpliendo. Entonces, es fácil exigir, pero también hay que cumplir. Yo creo que está pasando por un momento, ¿no?, que si se ha hecho una bolsa acá en la provincia, donde el Ministerio de Salud o la gobernación no se quiere hacer cargo de los problemas que tiene que hacer. La salud, la seguridad, es una obligación de los gobernantes. Y para que eso ocurra, tienen que tomar carta del asunto, dar nombramientos, equipar los hospitales como corresponde, y ahí podríamos empezar recién a ver que las cosas quieren cambiar. En el hospital de Moreno, todavía no se dio el encuentro que ustedes piden con las nuevas directoras. No, no, hasta ahora no nos han convocado. ¿Los gremios todos están esperando? No, no, conocemos... O sea, formalmente no ha habido, más allá que probablemente haya habido reuniones de otros gremios con la dirección, pero formalmente no ha habido una convocatoria oficial a discutir, no, a discutir, digamos, y ver la problemática del hospital.